Esto se puede prevenir, por supuesto, en primera instancia tomando abundante agua de la canilla, agua segura. El agua de nuestra provincia tiene muy buena calidad, así es que tener a mano siempre una botellita con agua para hidratarse. Yo la voy interrumpiendo porque es mi rol y usted me tiene que tener paciencia. Tanto los abuelos como los niños a veces no quieren tomar agua. ¿Cómo le hacemos que ese líquido ingrese en su organismo? Perfecto, porque justo mencionaste a los dos grupos de mayor riesgo para la deshidratación y para sufrir los efectos del golpe de calor, los niños y los adultos mayores. Así es que hay que ofrecerle permanentemente y de a pequeños orbitos y además de ofrecerle agua, ofrecerle alimentos que tienen mucho contenido de agua, como por ejemplo son las frutas, las frutas de estación. Siempre tener a mano frutas y en las comidas siempre incorporar verduras que son en esta época los principales alimentos que no deben faltar porque son de fácil digestión y además aportan abundante cantidad de agua. En las horas pico, gorro, ropa de algodón, liviana, estar a la sombra, en espacios ventilados y con hidratación y protección solar, por supuesto. No estar entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde expuestos al sol, en este sol que es tan fuerte hay que preservar y cuidar esos detalles.